La verdad es que hace unos días había recibido la invitación de la apertura de este torneo para los chicos especiales de Geva, por una cuestión de agenda, muchas veces no puedo estar presente en muchos momentos, pero justo me consiguió de estar en Córdoba ahora, así que no dejé pasar la oportunidad de poder venir, de poder sumar a lo mejor desde muy poquito con mi presencia, así que contento de poder estar acá y ver la felicidad que tienen ellos. Bueno, y últimamente, como decís vos, no podemos hacer muchas notas porque estás afuera. ¿Cómo te ha ido? Sí, la verdad que, como te decía recién, cada vez las agendas se cargan un poco más y hay más viajes, por suerte, al exterior y por el interior del país. La verdad que muy contento con la primera mitad de este año que he tenido, podido cerrar un ranking en el cual quedé primero y me ha beneficiado en poder aprovechar por medio de la asociación argentina de golf, gira en Estados Unidos y en el exterior, así que muy contento por eso. Bueno, ¿y cómo sigue esta segunda parte del año? Bueno, ahora, la semana que viene arranca nuevamente el ranking argentino de aficionados, que sería el ranking 2015-2016. Juego todos los torneos de ese ranking. En octubre viajo de Estados Unidos a representar a Argentina, un torneo que se llama Spirit. De ahí esa gira se extiende casi a un mes, me quedo a entrenar. Juego Copa Andes de vuelta este año representando al país, así que muy contento por la mitad de año que me queda muy carga. Bueno, Mati, como siempre, el agradecimiento porque siempre que requerimos tu presencia en el micrófono en nuestro programa, estás al pie del cañón y realmente estás pasando por un gran momento, un gran año y muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta y creo que para todos los deportistas tener una exposición mediática siempre ayuda desde todo punto de vista, así que muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta.